Buenas tardes a todas y todos estoy acá nada más que para darles la bienvenida como suelo hacer a esta actividad es una actividad interesantísima con varios expositores que representan distintas líneas de pensamiento como tratamos siempre de hacer en esta asociación respetamos el carácter plural que tiene así que bueno, sin más los dejo en manos del coordinador y luego de los expositores y me quedo con ustedes para aprender sobre este tema Bueno, muchas gracias doctor Guisado me sumo a la bienvenida bienvenidos a todos esta actividad tiene por título régimen de actualización de créditos laborales en la justicia nacional de trabajo y cuenta con destacados expositores de esta mesa redonda que justamente pretende realizar ese propósito intervenciones de 10-15 minutos para luego dar lugar al debate a los comentarios de los asistentes sin más preámbulo entonces voy a presentar al primer expositor que es el profesor Fernando Ubiría él es abogado, doctor en ciencias jurídicas prosecretario académico y director del doctorado en ciencias jurídicas en Pontificio Universidad Católica Argentina relator de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Salajota, profesor titular de la materia de obligaciones y derechos de daños en la Universidad Austral UCA y de Lomas de Zamora doctor, cuando quiera Bueno, muchas gracias a cada uno a los doctores Guisado, gracias Diego y a cada uno felicitaciones por la convocatoria y felicitaciones por la temática hay tantas cosas para hablar para pensar en conjunto y tratar de de entender mejor lo que nos pasa por qué nos pasa y vías de solución este tema obviamente hoy por hoy es crucial así que trataré de hacer mi aporte desde el derecho civil me han pedido que haga un abordaje desde el derecho civil una aproximación ¿qué tiene para decir el nuevo código civil en un contexto como este? bueno, tiene para decir mucho mucho pero no sé si alcanza no sé si alcanza quizás no pero ¿qué es lo mucho que tiene para decir el código civil y comercial el derecho civil y en particular el nuevo código civil y comercial que ya tiene casi nueve años? bueno el código civil receta el fenómeno constitucionalizador y por tanto ha logrado poner en el centro de la escena la tutela del crédito distinguir la naturaleza del interés tutelado y subrayar la condición por ejemplo de vulnerable a los fines de hacer justicia esto que puede sonar lindo es bastante poesía de alguna forma si es que no se plasma en los hechos si es que no se concreta pero me voy a dar a entender mejor lo que quiero significar es por ejemplo que el fenómeno constitucionalizador del nuevo código civil y comercial argentino plasma como principios generales de manera expresa categórica principios como la buena fe el abuso del derecho el abuso de la posición dominante el orden público es decir tenemos un derecho privado fuertemente influenciado por el derecho público tenemos un sistema progresista en el sentido de que es un derecho privado menos privado que antes menos privado que el que me enseñaron a mí hace unas cuantas décadas es un derecho privado intervenido es un derecho privado que trata de de equilibrar una balanza que está fuertemente inclinada en contra del vulnerable pero que puede hacer el derecho en un contexto como el actual ¿verdad? y recién antes de empezar esta charla conversábamos con los colegas ¿qué puede hacer el derecho con un contexto inflacionario de 270% de inflación en los últimos 12 meses? yo lo repasaba estos días para esta charla 270% de inflación en los últimos 12 meses ¿qué puede hacer el derecho con esto? poco 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 el contexto es por demás complejo y la matemática la ciencia dura manda y el derecho trata de aportar alguna solución con las dificultades que sabemos bien que nos consta a todos y cada uno de los acá presentes entonces más allá de esa fuerza iluminadora de los principios tan sabios profundos de la buena fe la conducta recta honesta la conducta debida esperable exigible un derecho civil intervenido menos privado en donde el abuso del derecho y el abuso de la posición dominante también generan ¿verdad? una transformación del derecho civil en procura de dar una respuesta mejor lograda en la teoría esto es posible la distancia con la práctica es fuerte la distancia con la práctica es fuerte también en sintonía con esto el nuevo código y por supuesto la doctrina y la jurisprudencia fueron alineando fueron concibiendo de mejor manera ciertas categorías contractuales porque tenemos la tutela de un crédito obligación la que fuera en nuestro caso especialmente puente laboral lo que nos interesa especialmente a nosotros pero un acreedor obligacional cuyo interés está en el centro de la escena y se procura tutelar dicho esto avanzo contrato el que fuera hablo como civilista en términos generales como civilista en términos generales tenemos que hace ya unos cuantos años podemos distinguir los contratos paritarios de los contratos sometidos a cláusulas generales predispuestas de los contratos de consumo todo eso es evolución todo eso está bien concebido está bien logrado y es desarrollo positivo y es oportuno subrayar todo lo que se ha avanzado ahora bien a pesar de estas evoluciones en términos de efectiva tutela del crédito del interés del vulnerable por ejemplo y diferentes categorías de vulnerable entre otros el trabajador el paciente el menor de edad la víctima de daños y perjuicios bueno etcétera etcétera a pesar de toda esta evolución todavía hay mucho por seguir mejorando puntualmente los efectos distorsivos de la inflación pareciera que ahora entra en una etapa menguada quiero creer pareciera vamos a suponer ojalá el punto es que cuáles son los efectos distorsivos de la inflación en la obligación y en el crédito en su faz activa bueno los efectos distorsivos tienen que ver con que está fracturado el sinalagma hay un quiebre del equilibrio si es que alguna vez existió el equilibrio que es menester respetar y si el acreedor tiene que diferir el cobro un tiempo hasta que efectivamente cobra y pasan meses o pasan años que tiene que hacer el derecho para atender esa situación en un contexto como este llegamos al punto de los intereses los intereses sobre un capital determinado los intereses en términos macro sustantivos bueno tenemos los intereses como consecuencia intereses compensatorios intereses moratorios o punitorios a qué categoría nos referimos el punto en materia de intereses es que por lo pronto están sometidos al régimen de la causalidad artículo 1726 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación por supuesto también hago foco en la normativa sobre dinerarias y valor en todo caso también tenemos que señalar el distingo entre el capital al que tiene derecho el acreedor que puede ser de naturaleza dinerario o de naturaleza valorística porque no es lo mismo el crédito que tiene el sujeto el acreedor si es de naturaleza dineraria está sometido al régimen del nominalismo puro y duro y salvaje insensible a las variaciones del poder adquisitivo de la moneda por el contrario también pensando en categorías obligacionales que iluminan a todo el sistema el acreedor de valor está mejor posicionado en la inteligencia que su crédito es sensible a la variación del poder adquisitivo de la moneda y ahí tenemos mecanismos de ajuste del capital a lo que se le suma también los intereses respectivos a una tasa diferente debería ser del acreedor de dinero acreedor de dinero sometido al régimen del nominalismo 765 y siguientes del código civil y comercial acreedor de valor del artículo 772 cuyo crédito si se modifica si se actualiza conforme el vaivén los vaivénes de la inflación artículo 772 entonces del código civil y comercial ahí tenemos una distinción entre categorías obligacionales que el nuevo código civil y comercial capta y regula bien o muy bien mejor que velezar fiel en un sistema distinto en un siglo dos siglos antes así que en términos teóricos estamos mejor armados estamos mejor regulados si se quiere pero sigo haciendo foco en aspectos especialmente teóricos inclusive principiológicos según me han pedido como introducción o aproximación a lo que nos importa acá y ahora a todos nosotros desde el plano más práctico que es lo que hace la jurisprudencia que es lo que hace la jurisprudencia en términos de reconocimiento de los créditos y a los fines de menguar los efectos distorsivos de la inflación que afecta el crédito de cualquier acreedor obligacional que termina los tribunales cuya demanda si prospera tendrá que enfrentar un camino lento burocrático denso de años para finalmente cobrar bueno las tasas que aplica y hago foco siempre por mi parte desde la justicia civil ante créditos que se reclaman de corte o naturaleza civil por incumplimiento obligacional o por daños y perjuicios hechos ilícitos en general no me voy a detener a discriminar demasiado porque no es el objeto de este encuentro pero ahí la jurisprudencia en función de la génesis del crédito por supuesto pienso expensas 24 30 ¿dónde quedó la aplicación de los intereses al 24% en materia de expensas o 36% voló por los ágiles hace ya un rato largo ¿no? ejemplo entre diferentes categorías en donde la jurisprudencia hacía distinguos y nos manejamos entre tasas del 24 el 36% ¿hacia dónde han ido mutando últimamente? hacia una aplicación más amplia de la tasa activa ante una aplicación más amplia de la tasa activa hoy calculaba y lo hago con cierta regularidad ¿cuánto cuánto es la tasa activa del último año? tasa activa Banco Nación operaciones de descuento a 30 días ¿cuánto es la tasa activa del último año? lo calculé lo calculé otra vez hoy 124% si es 124% la tasa activa y hoy volví a chequear que la inflación de los últimos 12 meses fueron 270% bueno la verdad que entiendo a los abogados cuando en sus recursos con letra mayúscula que no me gusta porque la letra mayúscula es gritar pero uno quiere gritar cuando dice a ver si la inflación es 270 y me van a reconocer un crédito a tasa activa pierdo como en la guerra no me gusta no importa lo que no me gusta porque es gritar pero entiendo la necesidad de subrayar que la tasa activa es es conveniente para el que debe gana plata el que debe pierde plata el acreedor la matemática no miente la matemática no miente la tasa pasiva 106% activa 124 pasiva 106 y la inflación del último año 270 esas son las variables esa es la matemática a la cual el derecho trata de aportar soluciones de justicia con lo difícil que esto representa dicho todo esto agrego también desde el derecho civil me va a interesar muchísimo escucharlo también después cosas que no sé y que me desbordan largamente les cuento un poco lo saben o les cuento el anatocismo regulado en el código civil y comercial el anatocismo regulado en el 770 del código civil y comercial que cuando lo leí por primera vez allá por el 2011 cuando era un proyecto un anteproyecto y uno pensaba que iba a terminar en la nada como el anteproyecto del 98 bueno en fin el 770 parecía crudo es crudo si uno lo lee si uno formula una interpretación literal o la primera que uno tiende a a interpretar a leer y por tanto a dar respuesta desde la lectura pura y dura del 770 cuáles son las posibilidades que la norma determina para la procedencia de la de la natocismo de la natocismo bueno el 770 que acá estoy leyendo dice en principio no se deben intereses de los intereses excepto vean las excepciones una cláusula expresa que autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses cláusula expresa permite la capitalización con una periodicidad no inferior a 6 meses importante excepción segunda excepción si la obligación se demanda judicialmente en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda tres la obligación otra vez otra excepción si la obligación se liquida judicialmente en este caso en este caso la capitalización se produce desde que el juez manda a pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo a ver esta norma que conocemos todos que puedo aportar desde la jurisprudencia de la cámara civil bueno muy reacia a darle vida a lo que el legislador reguló me gusta a mí lo que me gusta a mí bueno si me han invitado para que diga algo quizás puedo opinar no no me gusta pero que me guste a mí o no es una opinión como la de cualquiera de ustedes es lo que dice el código y las jornadas nacionales de derecho civil y ahí me apoya la autoridad de las jornadas nacionales de derecho civil en la plata en el 2017 concluyó la comisión número 2 obligaciones que la lectura la hermenéutica del 770 tiene que ser cerrada conservadora es un peligro asustó a medio mundo es un peligro hermenéutica conservadora cerrada ojo no la lectura la voluntad del legislador plasmada en el 770 yo creo que puede gustar o no es muy clara y la jurisprudencia de la por lo menos la que yo conozco la que manejo tiene esta lectura muy conservadora muy conservadora es decir por H o por B con cita de jurisprudencia de la corte por H o por B termina diluyéndose y en la práctica tiene poco espacio para concretarse y canalizar una respuesta a la luz de lo que uno lee del 770 doctor un segundo porque estaríamos ya recurrido a los minutos ya estoy no mucho más bueno queridos colegas un poco a la carrera y a las corridas hay tanto para para plantear y para conversar que bueno por algo tenemos un auditorio con muchísimas personas así que todos estamos bailando estamos viendo de qué forma logramos sobrellevar la crisis porque de eso se trata es una crisis aunque duela así que bueno yo quedo atento a los comentarios y preguntas no mucho más y agradecido por el espacio bueno muchas gracias profesor por sus aportes este y luego bueno conversaremos y podremos discutir y hacer los asistentes ¿no? participar presento a la segunda expositora que va a poner en segundo lugar que es la doctora Daniela Ducros Novelli ella es abogada doctora en Derecho del Trabajo Derechos Humanos Ducros Novelli tiene la palabra hola buenas tardes quiero agradecer a los organizadores por la invitación a participar del evento y especialmente para abordar un tema de tanta importancia como es la actualización de los créditos laborales quizás soy el problema de mayor gravedad para los trabajadores porque lo cierto es que podrán ganar el puiso y recibir sus indemniciones pero serán indemnizaciones que no ignizan si los intereses no compensan la depreciación monetaria en este contexto de altísima inflación de tasas de interés negativas como venían señalando y lo cierto es que después del fallo de oliva la situación es grave si bien la cámara afortunadamente tuvo una reacción rápida estableciendo la utilización del SAR muchos magistrados de primera instancia aplican una única capitalización con la notificación de la demanda y algunos que otros ninguna simplemente disponen la utilización de la tasa activa y digo que la situación es grave porque en los hechos estos mecanismos ni siquiera compensan la inflación cuyos efectos son consecuencia directa de la mora del deudor y deben ser compensados con interés moratorio o menos compensan la falta de exposición del dinero es decir el costo del dinero que cobra un banco para prestarlo les compensa contando la depreciación monetaria le hace interés compensatorio consecuencia parece que el mejor negocio es no pagar los jueces con la licuación de su deuda lo que implica es por ejemplo para poder analizarlo en consecuencia estas sentencias no pasan el test del artículo 3 del código civil y comercial de la nación cuando indica que los jueces deben resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción mediante sentencias razonablemente fundamentales es más grave todavía en la corte la corte tiene estudio gran cantidad de recursos extraordinarios interpuestos durante todos estos años con motivo de la confiscación que produce la tasa pasiva de la provincia de Buenos Aires estos casos tienen dictamen favorable del procurador Abramovich algunos esperan hace 7 años ser tratados sin embargo la corte prefirió abocarse al tratamiento del caso Oliva que la queja ingresa en la corte el 23 de agosto del año pasado recibe sentencia el 29 de febrero de este año notable la velocidad con la que el superior tribunal se aboca a tratar algunos temas y la parcimonia que tiene para analizar otros y se ve que lo sacaron a las apuradas al fallo porque tanto apuro comete errores graves como pasar por alto la emboligeración por el artículo por el artículo 771 del código civil y comercial de la nación que había impuesto la sala novena estableciendo como tope el ripte más una tasa pura del 7% anual la corte toma el monto del acta sin considerar el tope peso que eso formaba parte de la sentencia este es un error grosero es algo realmente grave que el superior tribunal de la nación que se supone que tiene a su disposición un ejército de los mejores juristas del país no puede advertir algo tan simple algo tan sencillo y que la lleve a un fallo tan desacertado luego a veces que si es mucho que si es poco pero no fingir demencia como se dice ahora y hacer de cuenta que no dice lo que dice la sentencia de la sala y luego la sentencia de la corte pivotea sobre 5 ejes a mi manera de ver todos incorrectos primero la corte afirma que se establece como regla la prohibición del anatocismo y que en consecuencia las excepciones contempladas en el artículo 770 son taxativas y interpretación restrictiva sin embargo esto en mi opinión no es tan así cuando uno lee los cuatro incisos del artículo 770 la verdad es que contemplan tal variedad de situaciones que no quedan muchas hipótesis por fuera de lo y previsto cuando lo refiere a cuando lo acuerden las partes cuando la obligación se demanda judicialmente cuando se liquide judicialmente y cuando otras disposiciones consecuencia no parece ni ser tan regla la prohibición del anatocismo ni tan taxativas las excepciones del 770 y aún de entenderse lo contrario lo que aquí se debatía estaba indudable la corte en el artículo que el artículo 770 inciso b contempla una única capitalización que opera a la fecha de notificación de la demanda sin embargo eso implicaría como señala el gran maestro Antonio Barrera Nicholson pretender cambiar pretorianamente el texto legal porque lo cierto es que la norma dice la acumulación opera desde la notificación de la demanda no dice la acumulación opera a la fecha de notificación de la demanda no no expresamente aclara el texto que la capitalización no opera en ese momento sino desde ahí hacia adelante en el tiempo la palabra desde según la Realidad de la Academia Española quiere decir a partir de allí desde un punto a otro punto necesariamente implica una cadencia la interpretación de la corte pretende modificar el texto legal reemplazando la palabra desde por la palabra hasta y esta interpretación además del texto legal contradice también la realidad económica porque lo cierto es que la cuenta corriente bancaria establece como regla la capitalización trimestral artículo 1398 del Código Civil y Comercial de la Nación y los usos y costumbres habilitados por el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación indican que la cadencia es mensual en relación a las tarjetas de crédito y los plazos fijos la capitalización es periódica y la cadencia mensual es la regla no anual como dice el acta tercero la en embargo al analizar el texto según su letra y su finalidad deberíamos concluir exactamente lo contrario está claro que si la capitalización opera desde la notificación de la demanda va de suyo que la misma lleva una cadencia que al no estar establecida por la ley son los jueces quienes deben establecerla teniendo en cuenta las demás disposiciones del código y la realidad económica y lo cierto es que la cadencia anual establecida por el acta era bastante moderada hasta restrictiva yo diría frente a la cadencia trimestral según la letra y mensual según los usos para cuenta corriente plazo fijo y tarjeta de crédito reitero si los bancos y las tarjetas de crédito capitalizan mensualmente no entiendo por qué entonces el sujeto de preferente tutela constitucional para la corte en Bisotti solo podría capitalizar una única vez con la notificación de la demanda esa interpretación a mi manera de ver no se desprende ni de la letra ni de la télicis de las normas ni de ninguno de los otros modos de interpretación previstos por el artículo 2 del código civil y comercial de la nación cuarto sostiene la corte que el procedimiento previsto por el acta genera un resultado al que califica injusto y desproporcionado sin embargo fíjense que no hace una sola cuenta que permita sostener aquellas calificaciones a juzgar por las únicas referencias a números que realiza la corte más bien parece esta una conclusión de comparar el capital con intereses con el capital histórico por todo el tiempo que duró el juicio febrero del 2015 a noviembre del 2023 lo que representó un incremento nominal del 7.145% según el acta y entonces vemos que la corte queda presa del nominalismo cuando hubo una inflación de más de 10.000% de los productos que componen la canasta básica contra el 7.745% de la liquidación practicada con el acta que como ya mencioné ni siquiera era la liquidación que correspondía por sentencia sino la del tope con ripte que ascendía a 6.360% y por último afirmo de la corte que el fallo no constituye una derivación razonada del derecho vigente entonces según lo que vengo exponiendo a mi manera de ver por supuesto lo que no constituye una derivación razonada del derecho vigente es el fallo de la corte y lo que es más grave al dictar este fallo el superior tribunal ha desquiciado ha trastornado cada uno de los principios del derecho del trabajo el de progresividad cambiándolo por el de regresividad el principio promine cambiándolo por el de propiedad privada que además solo sabe interpretar a favor de las empresas nunca del trabajador el que termina privando de buena parte de su indemnización al principio protectoria que hasta el tiempo verbal le han cambiado miren el trabajo gozará de la protección de las leyes dice el 14 bis el trabajo gozaba dice el fallo de la corte y lo cierto es que de interpretarse así las normas como propicia la corte el trabajo ya no gozaría más de la protección de las leyes y resulta que estas permitieran que el trabajador luego de todo el juicio perciba una indemnización absolutamente licuada que no indemniza el principio de razonabilidad y el deber de indemnidad que ya no tendrían más objetos si se permitiera que el trabajador reciba una indemnización que representa como mucho un 20% del total adubado medido en dólares si se aplica la tasa activa y el 40% con una capitalización el principio de justicia social al que se transforma en una anunciación vacía que ya no quiere decir nada cuando el fin último del superior tribunal de justicia es la aplicación de la ley sin interpretación ni análisis de su contenido y parecería ser con el velado objetivo de maximizar las ganancias empresariales en detrimento de las personas que trabajan y finalmente se viola el derecho de defensa al juicio el debido proceso y la tutela judicial efectiva pues la sentencia se funda en afirmaciones meramente osmáticas arbitrarias que esencialmente no dan respuesta la justicia siempre es respuesta conforme a derecho respecto a las peticiones de las partes frente a este escenario la parte actora interpone recursos aclaratoria invocando errores materiales y haciendo todas las cuentas que no hizo la corte donde pretende demostrarle que la liquidación no era desproporcionada ni injusta en relación a todas las distintas variables de la realidad lo compara con todos los productos de la canasta básica con el pan con la harina con la leche con el asado con el pollo con el aceite con el café dan más la canasta básica da más con el dólar oficial da más con el dólar paralelo da más con el DNU de Miley y PC más 3 da más con el aumento del salario de los ministros de la corte dan más por supuesto que dan más entonces el resultado del acta solo era desproporcionado si se lo comparaba con el capital histórico si quedamos presos como quedó presa la corte del nominalismo en relación a todas las demás variables de la realidad resulta que el acta daba menos y ni les cuento lo menos que daba el tope del rite que en la causa había impuesto a la sala novena y que la corte ni siquiera consideró sin embargo la corte rechaza el recurso simplemente argumentando que sus decisiones no son susceptibles de recurso alguno miren realmente si uno pretende enseñar en la facultad a los alumnos cuando un fallo es dogmático cuando un fallo es arbitrario aquí la corte nos brinda generosamente un caso de libro oliva y entonces uno se pregunta ¿cómo? ¿cómo pudo decir estas cosas la corte? bueno dos opciones se me ocurren a mí o bien la corte no hizo las cuentas se negó sistemáticamente hacerlas o bien lo que nos quiere transmitir la corte es que todo puede aumentar exponencialmente la canasta básica el dólar los salarios de los ministros de la corte todo absolutamente todo menos las indemnizaciones de los trabajadores yo me inclino por descartar lo segundo y por pensar que a la corte le fallaron las cuentas y déjenme pensar bien de la corte y tener una esperanza porque el carácter resarcitorio de los intereses y que se debe tener en cuenta la realidad económica objetiva es reconocido por el superior tribunal en el considerando sexto del mismo fallo la corte habla de ponderación objetiva de la realidad económica un objetivo que solo se consigue a través de índices que fundados en la realidad económica mantengan el valor real de la deuda en cambio fijar una tasa de interés trae consigo siempre el riesgo de errar en más o en menos respecto a la incidencia inflacionaria los índices en cambio la reflejan con precisión o al menos deberían hacerlo por definición doctora ya estaría más o menos el tiempo los 10 minutos transcurridos para revisarlo la corte habla de que los intereses tienen que tener carácter resarcitorio lo que solo es posible mediante el establecimiento de una tasa pura en cuanto exceda la actualización del capital es decir que puede implicar una ganancia o beneficio real y no solo nominal como cuando se impone una tasa de interés negativa entonces cuidado con oliva porque acá si bien la corte está matando el acta 2764 y la capitalización anual podría estar propiciando la actualización del crédito laboral por índices estableciendo una tasa pura más allá de que en oliva le hayan fallado escandalosamente las cuentas no se puede seguir resolviendo la cuestión con tacto dogmatismo y seguir diciendo que está vedada la indexación cuando toda la economía está indexada pero además fíjense esto una carta ahí me la suministró el doctor Nahuel Altieri me quedé muy sorprendida cuando la vi esta carta fue enviada por los representantes de las patronales más importantes del país a la doctora Pinto Varela en su carácter de presidenta de la cámara el día 6 de julio del año pasado con motivo del acta 2764 las patronales estaban quejando de la capitalización anual establecida por el acta y terminan pidiendo actualización por índices RIPTE CBS UIPC esto está firmado por Paula Altavilla Instituto para el Desarrollo Empresarial IDEA Martín Galdeano Asociación de Fabricantes de Automotores Alberto Garay Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires Natalio Grindman Cámara Argentina de Comercio y Servicios y por supuesto no podía faltar Daniel Funes de Rioja Unión Industrial Argentina entonces al leer esta carta se me viene a la mente un viejo acción más jurídico que solemos utilizar nosotros los abogados que hicimos a confesión de parte relevo de prueba bueno en este caso más que confesión de parte sería petición de parte porque lo cierto es que lo están pidiendo ellos mismos entonces si son las mismas patronales que están pidiendo actualización por índices ¿qué estamos discutiendo? entonces si las patronales pidieron IPC y el gobierno liberal libertario el primero de la historia según ellos mismos dicen IPC más una tasa pura del 3% anual reconoció un estado macroeconómico de gravedad y una inflación descontrolada los jueces del trabajo que aplican una sola capitalización o ninguna imponiendo solo la tasa activa que es una tasa de interés negativa sepan que están siendo menos protectores que las empresas deudoras y menos progresistas que quien sostuvo que la justicia social es una aberración ya terminó cuando el artículo 14 bis dice que el trabajo gozará de la protección de las leyes y luego continúa diciendo que las leyes asegurarán a los trabajadores toda una serie de derechos esa orden ese mandato constitucional de protección va dirigido a todos los legisladores a la hora de sancionar las normas y a todos los jueces y juezas a la hora de su interpretación y aplicación entonces los jueces deben ser imparciales pero por supuesto pero a su vez son garantes de un sistema normativo que tutela un sistema normativo que protege a los trabajadores de un sistema normativo que desde sus albores tuvo por objeto abrir las puertas de la empresa para que penetre allí la constitución entonces si luego de ganar el juicio el trabajador obtiene una indemnización que no indemniza es decir que no lo deja indemne de todo daño como indica el artículo 19 de la constitución nacional esa indemnización es solo un frado una pantalla una ficción igual que la sentencia de condena y todo el juicio en la realidad ni el perdedor tiene pena ni el ganador resarcimiento alguno y entonces si eso ocurre los jueces del trabajo estarán incumpliendo con su función principal en vez de ser garantes se transforman en un obstáculo del sistema protectorio al que deberían garantizar muchas gracias y perdón si me excedí unos minutos muchas gracias doctora doctora Navelli por sus aportes damos a continuación la palabra a la doctora Andrea García Villor ella es abogada especialista en derecho del trabajo con posgrado en la universidad de buenos aires jueza de la sala segunda de la cámara nacional de operaciones del trabajo docente universitaria de grado y posgrado a nivel nacional profesora adjunta regular de derecho de trabajo en la universidad de buenos aires doctora de garcía gabrior tiene la palabra muchísimas gracias Diego muchísimas gracias a la asociación argentina a la que no le puedo decir que no porque pertenezco a ella hace muchísimos muchísimos años y gracias a todos los que están acá me da un poco de vergüenza hablar adelante de tanta gente sabia y que ha desarrollado también el tema en distintas oportunidades aquí entre los asistentes y los participantes bueno el tema claro es complicado el doctor Ubiría nos introducía un poco algunos conceptos del nominalismo y el valorismo que yo le agradezco muchísimo Daniela nos daba cuenta de qué manera se fueron y cuándo los créditos laborales la reacción de la cámara fue un poco tardía para sacar el acta 2764 porque ya se venía bien desde el año 2020 pero está al menos yo me di cuenta a principios del año 2020 haciendo cuentas de las liquidaciones de sentencia que se había se daban licuaciones que reducían entre el 40 y el 70 por ciento de su valor medido en términos de salario mínimo vital y móvil ya desde aquel entonces empecé a preocuparme de hacer cuentas y favorecer algunos acuerdos y esas cosas porque veía que con el paso del tiempo y con la demora de los tribunales en dictado de las sentencias la situación del acreedor laboral era tremenda nos demoramos mucho incluso en esta reunión vos digo te acordás que yo hablé de la necesidad de un debate de una charla de un intercambio a principios del año pasado ya teníamos el acta pero teníamos esta esta este riesgo que bueno finalmente se dio que era la interpretación acotada del 770 si bien hay por lo menos dos interpretaciones corregime Fernando porque creo que hay dos una la que plantea Daniela y otra la que plantea la corte que parece ser mayoritaria en la cámara civil yo le había encontrado para el acta 2764 a la postura nominalista una una vertiente que yo llamo nominalismo flexible siguiendo algunos civilistas es decir que si bien existe el nominalismo y tenemos una vigente esta ley que acaba de ratificar la corte en un juicio por alimentos en febrero de este año tenemos un sistema nominalista no es menos que la cantidad de excepciones que se han dado y la realidad económica impiden verlo de una manera cerrada y así como tenemos el CER el ICER el CBC el UBA no sé cuántas siglas más hay las empresas de servicios públicos lo charlábamos con los colegas en la cámara también han implementado sistemas de ajustes que se apartan de las tasas negativas porque ellos no pierden fíjense que entre el primer y el segundo vencimiento de los servicios el incremento supera el 10% cuando esa era la tasa activa de todo de todo un mes imagínense que una vez hecho el vencimiento los compensatorios los monatorios y las multas accesorios llevan a que ese tipo de créditos por servicios dupliquen los accesorios que se estaban aplicando en los créditos laborales entonces teníamos y el riesgo como decía yo ante el acta cuando debatíamos el acta de que se termine imponiendo un criterio excesivamente conservador excesivamente regresivo diría la doctora Ducros de el artículo 770 inciso B por eso propusimos propuse no fue muy escuchada estar a lo que dispone el 768 inciso C porque estoy convencida que si la entidad bancaria y las empresas de servicios públicos pueden aplicar los intereses de una manera particular también los jueces pueden disponer el modo en que se aplican los intereses por la expresa remisión del artículo 768 a las operaciones bancarias 1398 por ejemplo del código civil incluso muchas reglamentaciones bancarias hablan de métodos de ajuste como si fueran tasas de interés por eso cuando volvimos a debatir en función de lo que dijo la corte en Oliva comparto las críticas que hace la doctora Ducros no puedo hablar mucho más porque en Oliva segunda versión está en mi sala ya tiene primer voto pero no puedo hablar mucho más pero comparto esos detalles que ha dado lo cierto es que más allá de los detalles la corte ha tomado la decisión técnica y política de darle al 770 y se hizo B esa interpretación volver sobre el método de las capitalizaciones es condenarnos al fracaso teníamos tres posibilidades adoptar y seguimos teniéndolas porque lo que ha dictado la Cámara es simplemente un acta con la idea de dar seguridad jurídica tranquilizar las relaciones y tratar de evitar con esta resolución que salió por unanimidad sin fisuras esta vez tratar de lograr cierta tranquilidad y obviamente una cierta equivalencia en las prestaciones de esa situación obligacional que está incumplida desde tiempos atrás asumo en lo personal y creo que todos los miembros del Poder Judicial al menos de la Nación de la Cámara asumimos nuestra parte no solamente la inflación sino la tardanza de los juicios eso hay que reconocerlo la tardanza de los juicios también es culpa del Poder Judicial y bueno ante ese panorama donde no podíamos duplicar las tasas ni establecer una vez y media dos veces tres veces una tasa porque ya se había expedido la corte en el caso García contra Hugofe en el año 2023 tampoco podíamos en función de lo que dijo en Oliva seguir con las cápitas y iniciaciones periódicas teníamos que buscar algún método y bueno veíamos o al menos yo yo vi ante esa situación la que planteó la doctora tres caminos una de la declaración de inconstitucionalidad del nominalismo rígido que deriva de la prohibición de establecer mecanismos automáticos de indexación con la 23.928 y la 25.561 eso no se puede hacer a través de un acta reglamentaria la segunda posibilidad era adoptar como criterio interpretativo la teoría de la deuda de valor salir por el 770 y acá tenemos mucha prudencia mucha doctrina que nos avala piensen que la actualización de créditos laborales es anterior a la ley de contrato de trabajo fue la ley 20.695 la nuestra la LST fue la 2744 la que estableció la actualización de los créditos por depreciación monetaria luego la ley de contrato de trabajo la actualización de los créditos por el costo de vida luego la modificación por la 21.296 la ley de facto fue dejada sin efecto por el fallo conocidísimo Valdez contra Sintioni donde claramente se dijo que ajustar una deuda no era transformarla más o no irá o sea sino mantener el valor es interesante no solamente Valdez contra Sintioni yo fui más lejos en su momento porque tenía muchas ganas muchas ganas de salir por declarando la inconstitucionalidad de las leyes estas y tenemos fallos Camuso contra Viuda de Marino por ejemplo fue un fallo donde la corte validó la actualización por la pérdida del poder adquisitivo hay una diferencia en algunos autores entre lo que es pérdida del poder adquisitivo y lo que es costo de vida ¿por qué? porque no solamente se altera la capacidad adquisitiva de la moneda y el reemplazo los sustitutos de bienes y servicios a los que necesita acceder el trabajador accidentado o despedido con sus créditos contra durante un periodo muy importante de tiempo la pérdida cambiaria y eso sí hace al costo del dinero vamos a decir no al costo de vida sino al poder adquisitivo de la moneda influyen esos factores y a lo largo del tiempo durante los distintos periodos fue cambiando la relación comparativa de algunos índices con otros fíjense por ejemplo que en algún momento el RIPTE era un índice que representaba algo el poder ejecutivo a través de un decreto el DN1669 adoptó el índice RIPTE pero al poco tiempo ese índice empezó bueno venía perdiendo capacidad representativa y luego empezó a obtener a recuperar esa capacidad representativa de la pérdida del valor ahora no lo es tanto en cualquier momento podemos llegar a estar ante un RIPTE variación de las remuneraciones imponibles promedio negativo si seguimos así más si se prohíben las paritarias entonces en ese cuadro de situación era muy delicado y sigue siendo muy delicado establecer cualquier pauta con criterio general para poder establecer a valores razonables como dice la Corte una pauta razonable de ponderación que garantice la equivalencia de las prestaciones que no implique tampoco un desapoderamiento exorbitante para el deudor pero que claramente represente algo he dedicado mucho tiempo en muchas sentencias de los últimos dos años en hacer las cuentas y tomando los parámetros de minimísima cantidad de salarios mínimos vitales y móviles las pérdidas eran siempre la pérdida para el acreedor laboral se daban en el 100% de los casos medidas en salarios mínimos con lo cual no se reserciaba de mora perdón disculpen tengo una cachorra que está como lo caladrando bueno entonces dentro de las teorías el nominalismo rígido con la prohibición de index de la corte perdón la corte validando la vigencia de estas leyes que no como que no encuentran parangón con la realidad de las relaciones jurídicas y económicas y la prohibición de aplicar tasas de interés duplicadas y tampoco capitalizando intereses nos pareció que lo mejor era recurrir a la llave del 768 inciso C y admitir la aplicación de la tasa CER de hecho fue prevista como una tasa y se aplica en las operaciones financieras yo recién preguntaba a los colegas siempre estoy preguntando pero son datos que es muy difícil si uno mismo no hace la imposición pero yo he hecho algún plazo fijo UBA a 180 días y me dio de ganancia un porcentaje superior al porcentaje que me daba por ejemplo el acta 2664 eso me dio cierta tranquilidad ahora hago en todas las en todas las sentencias las cuentas como para verificar que con el CER más el 6% que sería una tasa pura nominal una tasa moratoria de interés moratoria adicional que se fijó en lo menor que se podía fijar hasta aquí llegamos sé que esto puede llegar a tener otras derivaciones por el momento y echan las cuentas por ejemplo de oliva con los tres supuestos la capitalización de intereses el RIFTE más un porcentaje y el acta nueva el CER más el 6% en ese caso particular el 6 más el 6% da más de un 10% menos que el acta pero si representa si representa muy razonablemente el valor del crédito o valores actuales medido por el capital actualizado pero también medido por el importe del salario básico de la actividad tome el salario mínimo vital y móvil y el salario básico de la actividad doctora si al día de hoy perdón ya tenemos el tiempo pero perdón si también producirse al día de hoy ni el acta 2764 ni el acta 2783 darían resultados realmente exorbitantes bueno podemos discutir y hablar de teoría mucho tiempo pero termino mi tiempo y quiero escuchar a los colegas bueno muchas gracias doctora disculpe las interrupciones necesarias necesarias para ordenar la intervención de los distintos participantes así que bueno agradezco la paciencia bueno a continuación presento al cuarto expositor que es el doctor Leonardo del Gorriaga él es abogado laboralista vicepresidente de la asociación de abogados y abogadas laboralistas miembro del consejo de redacción de la revista en la causa laboral asesor sindical autor de numerosas publicaciones doctor del Gorriaga tiene la palabra bueno muchas gracias en primer lugar por la por la invitación la posibilidad de ser parte en este panel muy interesante y con una temática bueno como se mencionó muy importante y crucial en este momento bueno ya se ha señalado este problema es un problema muy grave que nos encontramos atravesando ya hace años pero bueno se ha acelerado muchísimo en los últimos tiempos ni hablar bueno los más recientes meses y bueno es un es un problema que entiendo es generado por dos combos letales para el trabajador y la trabajadora que debe afrontar un juicio que es en primer lugar bueno la excesiva demora en la tramitación de los procesos laborales eso por un lado y y en el medio de todo eso el crecimiento del proceso inflacionario galopante que bueno amenaza licuar el crédito y frustrar el fin de justicia que que debería tener la sentencia nosotros nosotros entendemos que el escenario en el cual debemos encontrarle una solución adecuada es la de un trabajador una trabajadora que oportunamente bueno era acreedor de un crédito laboral sea salario indemnización lo que fuere un crédito que es de naturaleza alimentaria esto es sumamente importante quien obtuvo la satisfacción oportuna de este crédito y debió afrontar un largo proceso laboral sumamente difícil y extenso y que bueno en el medio de todo esto como venimos señalando se encontró con esta alza generalizada de los precios y que amenaza frustrar el fin de justicia de la sentencia y la finalidad protectoria que en definitiva tienen los créditos laborales en sí mismo por lo tanto entiendo que la solución que se debe encontrar que debemos buscar debe apuntar a que no hacer responsable al trabajador y a trabajadora de las consecuencias del proceso inflacionario que nos encontramos atravesando del cual obviamente no tienen responsabilidad alguna ni tampoco de la duración de los procesos laborales que tampoco obviamente no tienen responsabilidad y el contrario lo deben iniciar para poder conseguir ese crédito a mí lo que me interesa como aporte destacar es marcar la diferencia entre tres aspectos que están presentes en esta última acta la 2783 pero bueno no está un poco diferenciado pero yo creo que el gran problema acá ha sido la corte y la diferencia es por un lado lo que es la actualización del crédito por un lado por otro lado lo que es la reparación de los mayores perjuicios ocasionados por la mora y por último los daños también que genera el trabajador y la trabajadora la necesidad de tener que afrontar un proceso laboral son tres aspectos diferentes que hay que diferenciarlos pero que tienen que estar presentes tiene que darse una solución como bien señalaba recién la doctora García Bior los fallos de la corte en la temática más que dar una solución han generado un enorme problema a la hora de encontrar respuestas soluciones porque la verdad siempre ha sido hasta el momento trabas y bueno y la solución que se trata de que buscar es yo entiendo que es colateral la cuestión de fondo o sea se buscan respuestas para tratar evitar algún frenazo de la corte y entiendo que no que si bien hay una buena voluntad y se han buscado por el momento soluciones que mejoran la situación entiendo que no van de lleno a la cuestión y me parece que en este sentido como decía la corte ha sido la que ha generado bastante problemas por un lado bueno ratificando la vigencia de la prohibición de indexar aspectos bueno que ya a medida que pasa el tiempo ya no tiene razón de ser pero bueno viene ratificando la vigencia de esta prohibición por otro lado bueno también ha puesto freno a la posibilidad de aplicar tasas duplicadas esto bueno ha mencionado también la doctora García vio recientemente fallo este García con UOFE eso también sería una solución que estaría vedada por este fallo de la corte y ahora bueno tenemos oliva que tampoco permitiría una capitalización anual que es lo que se había buscado en su momento como una solución con la 2764 que entiendo bueno se buscó en esa en esa esa sanidad porque bueno hacer una norma de derecho común en principio evitaría que la corte se pueda entrar a analizar esta cuestión porque es una norma de derecho común pero bueno al final lo hizo pero bueno esa es la realidad o sea ha marcado bastantes frenos y se ha tratado ahora con esta última acta con la 2783 buscar una una salida con el CER que bueno es una es un índice pero bueno estaría de alguna forma cumpliendo con el 768 y si soce porque bueno es un un índice vigente que es actualizado por el banco central y que se toma como variable también el el IPC con lo cual habría una suerte de actualización también y se estaría dando una respuesta a ambas cuestiones o sea por un lado cumplir con el 768 y de alguna forma responder a a los criterios de la corte con los fallos pero y por otro lado se estaría dando una suerte de actualización en base a índice de precios de forma indirecta obviamente pero bueno pero más allá de eso si bien como decía es una solución que que ha mejorado los criterios anteriores a mí me parece que no no van a de lleno a la cuestión y a mí lo que me interesa remarcar en esto de lo que es la actualización es mi postura lo que yo interpreto en relación a los créditos laborales es que en el caso de los créditos laborales no estamos hablando de deudas dinerarias no son obligaciones de dar sumas de dinero sino que son deudas de valor y para mí eso es lo que es la salida digamos a esta a esta cuestión a mí me resulta que el nominalismo me parece que es un concepto ajeno totalmente a la finalidad protectoria del derecho del trabajo y a ese fin que tienen los créditos laborales es un concepto ajeno y por eso no considero que no no es posible aplicarlo al derecho al trabajo a este tipo de créditos sino aplicar un criterio que es lo que autores llaman como valorismo que se aplica justamente a las deudas de valor y por qué digo que no el nominalismo es ajeno al derecho del trabajo porque bueno no tiene una visión de las obligaciones en el caso de las obligaciones de dar suma de dinero tiene una consideración del dinero o sea considera que este tipo de obligaciones el dinero vale lo que nominalmente expresa y no hay ninguna consideración del dinero como medida del valor de los restantes bienes y servicios y es eso a lo que se refiere la ley de convertibilidad cuando en el artículo 7 cuando prohibió la indexación o sea ese tipo de consideración en cuanto a la obligación pero en el caso de las deudas de valor o sea el caso de los créditos laborales en este caso el deudor no se compromete a entregar una cantidad nominal de dinero sino a satisfacer cierta expectativa patrimonial utilidad o necesidad del acreedor y eso me parece que es lo que responde más a la naturaleza de los créditos laborales en el caso para dar un ejemplo en el caso de los de los salarios esta idea de que es una deuda de valor que se debe satisfacer una necesidad responde al concepto mismo de una retribución justa o sea lo que es una retribución justa y para esto si tomamos el caso del artículo 116 de la ley de conducto de trabajo para el salario mínimo ahí establece que como mínimo el salario debe asegurar bueno las necesidades que se mencionan alimentación adecuada vivienda digna educación vestuario bueno todo lo que sabemos o sea lo que está diciendo es que la finalidad del salario a lo que se obliga el empleador cuando se obliga a retribuir el trabajo es asegurar la satisfacción de estas necesidades como mínimo entonces no se está comprometiendo a tener una determinada cantidad nominal de dinero sino a satisfacer estas necesidades como mínimo por lo tanto si no ese dinero que paga como salario no satisface adecuadamente todas estas necesidades no está cumpliendo con su obligación porque lo que se comprometió es como decía asegurar la satisfacción de todas estas necesidades y en el caso de las de las indemnizaciones lo mismo ya sea por despido por un accidente lo que fuere ahí la final la obligación es reparar esa es la obligación en el caso de las indemnizaciones y el dinero es el medio para lograr esa reparación por lo tanto tampoco en este caso no hay una obligación nominal de entregar una cantidad nominal de dinero sino la de reparar adecuadamente un daño por lo tanto bueno yo considero que esa es la salida que es que las deudas de valor que los créditos laborales son deudas de valor y no se pueden aplicar criterios nominalistas y por ende no estarían incluidas no estarían incluidos dentro de la prohibición de indexar a que se refiere la ley de convertibilidad porque está referida exclusivamente a las obligaciones de dar sumas de dinero por otro lado bueno con relación a las deudas de valor estas están mencionadas en el en el Código Civil ya varios bueno han analizado esta cuestión pero a mí me parece crucial el el espíritu del del artículo 172 del Código Civil que es donde habla de las de las deudas que consisten en entregar un valor y ahí resalta que bueno estas en el caso de las deudas de valor se deben hacer una evaluación de la deuda o sea se ven después en algún momento cuantificar el dinero y esta cuantificación dice tiene que hacerse en el momento que corresponde tomarse en cuenta y este momento es el momento oportuno o sea el momento más cercano al momento de pago de la deuda de la cancelación de la deuda en el caso de los créditos laborales hay dos momentos para hacer esta evaluación de la deuda la deuda de valor una es en el pago oportuno de la deuda o sea cuando debía haberse pagado ya sea el salario o la indemnización que en el caso en ese caso la evaluación en el caso por ejemplo de los salarios esa evaluación se hace en las paritarias o sea en las paritarias se hace una evaluación de lo que es el valor del trabajo justamente y ese es el momento en donde se hace esa evaluación para un pago oportuno en el caso de las indemnizaciones o sea despido accidente lo que fuere el pago oportuno o sea la evaluación oportuna es cuando se aplica en la fecha que debe haberse pagado esa indemnización la tarifa que se fija en la ley pero bueno en ambos casos es para un caso de pago oportuno si este pago no se produjo se tiene que hacer una una reevaluación de la deuda ya en el juicio y en la fecha más cercana al pago o sea esto lo ha dicho la jurisprudencia se menciona la fecha más cercana a la sentencia algunos fallos pero bueno en situaciones de de procesos inflacionarios más galopantes más acelerados como lo hemos estado viviendo los últimos meses se debe hacer en la fecha más cercana al pago y en términos reales por eso considero que en el caso de lo que es la actualización del crédito laboral se puede el mismo aplicar una una índice de variación de precios pero no cualquier índice de variación de precios sino debe ser el que se se adecue a lo que es una canasta obrera a los patrones de consumo de una clase de la clase trabajadora por eso entiendo que si bien el el índice SER es un índice que ha mejorado no es un índice que apunta específicamente a eso o sea lo que se debe se debería aplicar siendo que la evaluación debe ser una evaluación real teniendo a valores reales a los fines de satisfacer esa necesidad que es lo que se obligó el empleador se debe tomar en cuenta bueno en primer lugar el artículo 116 o sea todos los rubros que se mencionan en el 116 más todos los que respondan a un patrón de consumo de la familia trabajadora rubros muchos los cuales la variación de precios en los últimos tiempos ha tenido crecimientos mayores al promedio del IPC al promedio general por lo tanto bueno se debe hacer una construcción de ese índice de precios que bueno eso obviamente implica todo un ejercicio una una forma digamos de construir ese índice pero bueno en realidad si nos atenemos a lo que habla del 172 a una evaluación real de la deuda este debería ser la respuesta doctor un segundito porque estaríamos ya transcurridos los 10 minutos bueno perfecto para ir cerrando yo algo que quería mencionar bueno hay varias cosas que quería mencionarles pero el tiempo es tirano lo que quería así mencionar es una una cuestión que por lo menos entiendo y con varios colegas lo hemos conversado que genera muchísima injusticia es el es el acta 2784 la segunda acta que ha salido ahora recientemente y específicamente en la cuestión de a qué a qué caso se aplica a qué caso se aplica este nuevo criterio que se ha buscado bueno una salida que era similar a la 2774 que es aplicar a los casos que no tengan sentencia firme en este punto o sea en lo que es cuestión de intereses o actualización como lo quieran mencionar criterio que ha generado genera muchas injusticias porque es bastante casuístico y a veces por circunstancias casuales del proceso de cuánto ha demorado en cámara o en qué momento se alió la sentencia eso puede implicar que entre o no dentro del nuevo criterio y las diferencias después a la hora de hacer las liquidaciones son tremendas y como decía genera situaciones de injusticia terribles o sea casos no sé trabajadores que tienen más antigüedad y reciben terminan cobrando muchísimo menos que uno que tiene menos y solo por cuestiones como decía cuestiones casuísticas de cuándo se alió la sentencia cuánto tiempo tardó en la cámara bueno eso viene generando muchísimas injusticias porque estamos hablando de valores distintos o sea estamos hablando de realidades totalmente diferentes si se aplican estos criterios o no y la verdad no entendemos muy bien por qué se ha buscado esa respuesta siendo que hay un artículo específico del código procesal civil y comercial que es el 277 que expresamente dice que la cámara puede fallar en materia de intereses aún cuando no hayan sido pelados que hubo varios fallos recientemente puntualmente de la sala tercera yo no lo conozco que han hecho uso de este artículo de esta posibilidad y bueno entendemos que este proceso de inflación galopante que se ha producido y ni hablar con la devaluación del peso en diciembre último entendemos que se debería hacer uso de este artículo 267 porque habla justamente de cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia y estos bueno son hechos gravísimos posterior a la sentencia que ameritan que la que la cámara bueno revalúe o sea o revise los intereses fijados en la en la sentencia de primera instancia por más que no hayan sido apelados así que bueno para ir cerrando igualmente entiendo que después va a haber una etapa de charla y debate así que bueno estoy abierto a la discusión posterior muchas gracias muchas gracias doctora de gorriaga por sus aportes por sus reflexiones doy lugar entonces a la última intervención la del doctor Juan José Tala el exdirector de la revista derecho del trabajo de editorial la ley presidente del departamento de política social de la unión industrial argentina consejero titular por el sector empresario del consejo del salario mínimo consejero técnico titular desde hace más de 25 años de la delegación empresaria en la conferencia de la organización internacional de trabajo y tiene a cargo la comisión de normas doctor Juan José Tala tiene usted la palabra ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que no saludé antes con algunos estuve previamente la verdad que no quería participar en este evento porque no me gusta entrar en los debates con los amigos y tanto Andrea como Diana como Daniela son muy amigos y voy a tener que disentir con ellos y francamente no es lo que más me agrada hacer por suerte a los otros dos no los conozco pero bueno los conozco ahora pero disentir con ellos no me importa tanto como con las personas a quien conozco hace tantos años y tengo tanta relación yo quiero señalar que si bien generalmente soy representante del sector empresario yo vivo de litigio y vivo de los juicios y vivo de los honorarios y bueno a veces tengo dificultades con el sombrero de qué sombrero me pongo depende qué es lo que tengo que hacer si tengo que litigar o tengo que representar los intereses de un sector como me pasa pero Daniela fue muy audaz en criticar a la corte a mí me toca una parte mucho más difícil que es criticar al fuero de donde estoy todos los días y vivo todos los días con lo cual se me complica un poco más la tarea yo creo que hay dos conceptos en la OIT que son fundamentales pero que la gente tiene recuerdo de uno solo que es el trabajo digno el otro concepto a la par de si tan importante es la empresa sustentable de ese no se habla nunca nadie se acuerda y me parece que es una equivocación porque tienen que ir de la mano las dos cosas el trabajo digno y la empresa sustentable no existe uno sin el otro no existe el trabajo sin el empleador ni el trabajador sin el empleador ni viceversa entonces el tema de los intereses es muy complejo no sé cuál es la mejor solución yo pienso alguna pero no soy juez y no me toca a mí esa responsabilidad pero el tema de los intereses es un accesorio ¿de qué? del capital y acá donde por lo menos desde mi visión radica la mayor parte del problema la justicia del trabajo ha sido siempre muy benévola en la interpretación de las leyes y sobre todo en cuanto a generar más problemas de lo que teníamos ustedes muchos son más muy jóvenes con lo cual ni saben de lo que voy a estar hablando pero por ejemplo cuando hicieron la teoría de la indiferencia de la concausa una creación pretoriala disparatada que generó un cúmulo de indemnizaciones por riesgo del trabajo que motivaron que el sector asegurador se retirara del mercado y caos con lo cual motivó que saliera una ley para aclarar todo eso y prohibir todo eso pero había sido la justicia del trabajo no la actual porque esto tiene varios años la que había originado todo este problema después tenés otras cosas como el artículo 30 lo que dice la ley es una cosa y como lo interpretan con una amplitud total y no hay y hay solidaridad siempre indiscriminadamente y a tal extremo hay solidaridad que aun cuando el contratista haya hecho los aportes de la seguridad social la justicia dice hágalo de vuelta a usted no pero ya están hechos no importa usted debe haber sido su empleador hágalo de vuelta la verdad que es una barbaridad pasa lo mismo con el artículo 80 pasa lo mismo con el artículo 80 el artículo 80 yo la verdad tengo juicios donde los he puesto a disposición intimado a retirarle se lo he dado hasta en el seclo y no lo aceptó y alguien ha dicho señor usted tenía que haber consignado judicialmente o sea la justicia me dice que tengo que ir a litigar a hacer juicios cuando la obligación la cumplí entonces la verdad por ejemplo no quiero hablar de lo que es el 247 que tengo 52 años de abogado en mi vida había un fallo que aceptar el 247 no existe no existe lo mismo pasa con los temas con discriminación la discriminación está taxativamente en la ley bueno ahora discriminación es todo y hay quienes dicen mire discutamos si fue discriminación o no pero con el trabajador adentro lo cual desnaturaliza totalmente el derecho fíjense que la ley de control de trabajo originalmente protegía al trabajador con la duda en la duda del derecho a la interpretación a favor del trabajador con los años y no hace no hace mucho parece que eso no alcanzó y luego sacaron una ley para decir en la duda de la prueba también pero a ver el que tiene que defender al trabajador es su abogado y probar lo que está reclamando y si no lo puede probar o le genera dudas no es que obligación del juez darle bolilla a lo que él dice las dos partes tenemos problemas para probar la prueba es tan disparatada que si analizamos para qué sirve la testimonial para que vayan a mentir los testigos pero la justicia siempre ha dicho los testigos de la parte actora son contestes en lo que dicen y siempre siempre la inclinación va para un solo lado y eso no está bien el tema es que después tenemos todos los ítems podemos tener la 24.000 salió la 24.003 la 25.323 la multa el artículo 80 y empiezan las multas por todos lados yo la verdad la 25.323 está diseñada para cuando el empleador no ha pagado lo que tenía que haber pagado pero cuando tenemos juicios que el litigio sale bien en primera instancia sale mal en cámara o por menos valor ¿cuál era el monto que tenía que haber pagado en su momento para que no me condenen por la 25.323? ¿cuál? ¿el que me reclamaba? ¿sin discutirlo? cuando la misma justicia me lo ha chicado o en parte en alguno de los dos en alguno de los dos instancias retrasó la demanda entonces la verdad es que el problema radica más en el capital que en los intereses los intereses generaron otro problema un cuestionamiento que yo lo hago a la sala a la cámara que fue miren podría haber cambiado la tasa en el 2022 pero hacerlo retroactivamente siete años para atrás y además de eso darse cuenta siete años después que el 770 decía lo que la corte después dijo que no decía la verdad que generó mucho a tal extremo Daniela estaba ese día yo al poco tiempo de la sanción del acta Grisolía me invitó a uno de los congresos que la hace donde suele hacerme una entrevista donde me tiré la tema de actualidad para que yo opine etc y me tiró el tema ese entre otros muchos y automáticamente que yo dije dos o tres cosas alguien se paró un abogado laboralista conocido se paró y empezó a dar una clase de lo que era el 770 por qué correspondía que decía eso y no solamente eso sino que además había llevado un abogado civilista comercialista no sé ni quién era que fundamentó no te rías Daniela como vos estabas se puso a fundamentar por qué el 770 era lo que decía la cámara o sea como que estaba preparado para venir a fundamentar lo que dije y ahí a dónde están la corte dijo no sirve eso yo le digo que esté bien o que está mal dijo que no sirve bueno y dónde están ahora qué pasó con todos los juicios que salieron con esta norma que ahora dicen que no era lo que correspondía yo creo que la corte se equivocó tuvo que haber dicho qué hacer y no simplemente decir que esto estaba mal ¿no? ahí me pliego a criticar a la corte junto con Daniela lo critico también tuvo que haber tuvo que haber dicho lo mismo mire si no les esto está mal hay que hacer esto bueno no lo hizo no lo hizo y a ver yo comparto como decía no me acuerdo quién fue que dijo Andrea dijo el costo de vida que los empleadores habían pedido yo mire yo también el decreto 70 está muy bien costo de vida más intereses al 3% pero no se olviden que el decreto 70 borraba todas estas multas yo no estoy a favor de que no haya alguna multa para el empleador que está en negro yo no estoy a favor de eso estoy a favor de que no vaya al bolsillo del trabajador porque no es un perjuicio para él concreto la pérdida de trabajo no que estuviera en negro hay una sanción si es que vaya a otro lado eso que vaya a otro lado entonces acá me está criticando tosca me haces leer y me haces perder lo que tengo que decir ya no me acuerdo de lo que estaba hablando me criticás criticame después cuando termine que ya va a ser va a ser falta un poco yo a la cámara la critiqué por eso porque un trabajador de un día para otro vio que su reclamo se había potenciado entre 7 y 10 veces y los abogados de la parte actora vieron que de repente que tenían muchos juicios vieron que su patrimonio potencialmente se había potenciado a números elevadísimos y lo vimos con los montos de las sentencias yo creo que nada estuviera pasado si no han dicho de acá en adelante hacemos esto pero 7 años para atrás 7 años para atrás ¿qué pasó? de repente se dieron cuenta que había inflación de repente se dieron cuenta que hace 7 años estaba el 770 y nadie se había dado cuenta yo creo que se generó todo este problema por ese motivo por la retroactividad con la cual aplicaron esa normativa porque mismo para las empresas que tienen previsiones contables tenían que una previsión 10 veces mayor que tenían antes yo debía 10 millones de dólares en juicios potenciales bueno no debo 100 esta fue la crítica más sustancial que tiene esto y ahora la corte dijo esto y aplicaron el CER pero el CER el CER es un índice es un índice yo voy a decir lo que es el CER se compone de la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del IPC publicado por el INDEC con la siguiente metodología a partir del 7 de cada mes y el último del mes el CER se calcula en base al promedio media geométrica no sé qué significa señalo del IPC del mes anterior para la construcción del CER para los días 1 al 6 empleará el promedio del segundo y el tercer mes anterior del curso entonces han vuelto a aplicar un índice vuelvo a repetir yo no estoy en contra del índice no estoy en contra de un índice de ajuste porque la ley de control de trabajo y la 2695 como dijo bien Andrea ya lo tenía estábamos todos acostumbrados a eso lo que pasa es que tenemos un sistema que de repente lo tiraron 7 años para atrás y esa es mi crítica el interés es un asesorio de capital como dice Claudia Marino sí pero el problema que tenemos son el capital que es lo que compone el capital que condena en las demandas por la interpretación que muchas veces la justicia hace a mi entender excesivamente protectoria de cualquier cosa y ya me peleé con la cámara acabo de hacerlo ya está puede preguntar ahora fui cortito bueno muchas gracias el doctor etala bueno me ha finalizado entonces la ronda de exposiciones de esta mesa agradecemos profundamente a la participación de todos los expositores les invito a los asistentes a acceder al chat a leer lo que allí se está también conversando discutiendo al intercambio de información de opiniones tan valioso y por supuesto ahora el que quiera puede pedir habilitación de micrófono para expresar su opinión o alguna pregunta a los expositores les ruego eso sí brevedad respetando el esfuerzo que también han hecho los expositores en ser breves en sus exposiciones así que bueno queda abierta entonces la propuesta ya tuvimos todos Digo Toca está pidiendo la palabra creo ahí ahí donde está acá está ahí te aparece algo activar el audio ahí está ahí sí a ver Juan José a ver yo lo que diciendo perdón fui apresurado en ponerlo sabemos que un montón muchas normas vos las conocés bien que son declaración jurisprudencial fueron aceptadas por el legislador entonces me parece que es una consideración injusta con el foro del trabajo con el histórico foro del trabajo decir que generó más problemas que soluciones eso no dije eso no dije eso Diego dije que generó problemas no más problemas que soluciones los jueces resuelven cosas a veces bien a veces mal nos gustan no nos gustan pero sí han interpretado cosas y nadie lo puede negar si alguien se acuerda de la indiferencia de la concausa sí me acuerdo por eso señalé que fue aceptada fue aceptada por el legislador Juan José no 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 la indiferencia de la concausa no fue por el legislador sí sí por la 23.643 sí fue aceptada por la 23.643 y derogada en la época de Menem por la 24.241 perdón por la 24.028 sí pero a ver la indiferencia de la concausa es un tema que tiene años cuando fue derogada llevaba años primero creación jurisprudencial y luego aceptada en el 88 por el legislador democrático pero bueno mi pregunta concreta es esta ¿estamos de acuerdo que el crédito laboral en el momento en que se hace efectivo debe permitir adquirir la misma cantidad de bienes que lo que podía conseguir el trabajador si se le pagaba en términos de lo que se le debía? a ver yo puedo decirte sí puedo decirte no te puedo decir apliquemos la ley Martínez Raimond no hay manera porque como bien dijo Leonardo López Borriaga no es una de valor está claro vos dijiste algo al pasar Juan José recién de las previsiones de las empresas en dólares no dije eso no hablé en dólares yo ¿qué dijo de dólares? sí hablaste bueno no 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 alguien lo puso acá alguien lo puso en el chat en dólares pero yo no dije nada en dólares las previsiones si alguno tenía previsionado dije 10 millones de dólares automáticamente se transformó en 70 o en 100 no eso no pasó eso no pasó eso es lo que no es así Juan José la pibes no previsiona en dólares la pibes no previsiona por eso eso no es así si se previsionó en dólares todas las pautas de la 2764 la actual ser más el 6% en dólares da menos bueno yo te digo que no es así yo te digo que no es así porque yo yo atiendo empresas que tienen previsiones y sé lo que les ha pasado entonces yo creo que acá se trata de ponernos de acuerdo en un modo que permita que el valor adquisitivo sea igual si estamos de acuerdo en ese principio podemos discutir vos me decís ¿puedo decir que sí o que no? no para mí no se puede decir que sí o que no tiene que poder adquirir lo mismo más un interés puro porque fue privado de su capital una vez que se declara el crédito reconocido es un capital que el empleador tuvo indebidamente muchos años pero por qué indebidamente ahí está mi discusión también mirá vos qué pasó porque la sentencia declaró que era un crédito perdoname ¿me puedo terminar? si alguien me reclamó 10 millones en su origen y después terminó correspondiéndole por sentencia me guste no me guste 5 ¿qué tenía que haber hecho yo para desobligarle pagarle 10? no pagarle 5 ah ¿y por qué pagarle 5 me desobligaba si él me echaba reclamando 10? los intereses van sobre los 5 no sobre los 10 yo vuelvo a repetir y la multa me la aplican igual ¿pero qué tienen que ver la multa? digo no podemos mezclar todo pero es otra cosa no es otra nada estoy dando la opinión de lo que me pasa a mí todos los días cuando vivo en los litigios y de lo que me pasa a las empresas estamos hablando de cuál tiene yo creo que acá estamos esta reunión tiene que ver con determinar cuál es el modo de actualizar correctamente un crédito laboral no la ley de 24.03 a 25.323 solamente eso actualizar el crédito si no se están mezclando cosas y confundiendo cosas esa es mi opinión esa es tu opinión yo pienso otra cosa y sigamos adelante muchas gracias doy la palabra entonces ahora a quien levantó la mano en primer lugar la doctora María Teresa Alonso Marité ahí te a ver hola buenas tardes bueno yo voy a agradecerles enormemente todo este análisis ha sido para mí muy enriquecedor de todos he tomado algo realmente muy valioso el doctor Etala me ha quitado la palabra lo que quería decir respecto creo que hay un punto muy importante que es la cuestión de la aplicación retroactiva digamos si el acta 26 nos decía la tasa activa estaba bien porque en el 2022 vamos a retrotraer esa acta hasta el 2011 2010 2012 que son los juicios que tenemos eso quería me gustaría una reflexión de los expositores eso es un eso es un interrogante que incluso he planteado en los recursos ante la corte Andrea me quiere contestar está muteada Andrea está muteada está muteada Andrea ahí está escuchándolo recién a Juan José que lo invito cuando quiera hacemos algo sobre 29 30 plenario 80 y demás pero pero lo que me llamó la atención particularmente tanto lo que dijo Juanjo como lo que decís vos Marité es esto de que no se puede analizar el tema de la tasa retroactivamente te digo la verdad lo único que puede evaluar un juez una jueza al momento de dictar un pronunciamiento es un método de adecuación del capital por el periodo pretérito yo no sé lo que va a pasar el mes que viene si el dólar va a subir un 118% en un día o si el costo de vida va a ser de 400 o de 1 no lo sabemos al momento de fijar los intereses vos tenés en cuenta todo el tiempo en que la persona se vio privada del capital que necesariamente es pretérito es el tiempo anterior la reflexión no es con lo pretérito sino el corte sobre el corte eso de la retroactividad me lleva a recordar tal vez vos no lo escuchaste lo que planteaba el doctor el gorriaga que no es nuevo escuché escuché un reclame navata fiscal general esto lo charlamos mucho con los colegas bueno mi criterio quedó en minoría pero estoy convencida de que necesariamente tiene que aplicarse con todo lo que no se haya saldado lo que se saldó se saldó todo lo demás que no se saldó esas deudas pendientes todavía pendientes esas deudas pendientes por qué no aplicarlo si lo único que yo puedo juzgar como jueza al momento de ter sentencia siempre es el pasado sí creo que el punto que yo quiero señalar no es ese del pasado que coincidimos todos seguramente la pregunta es yo escuché tus palabras y esto no va dirigido digamos para nada a André García Bior sino a una reflexión general aprovechando la amabilidad de este análisis no es es decir me gustaría entender por qué y se refiere a esto si escuché la exposición que hacía menciona que desde el 2020 empezábamos a pensar que acá había una inflación con más contenido con más peso que desactivaba la tasa activa ¿por qué lo estamos retrotrayendo a juicios del 2011? esta es la pregunta o del 2012 pero ese es ese es el punto sí lo que pasa es que cuando los jueces por ahí las partes nos planteaban y a mí te digo mi experiencia personalísima estábamos en plena pandemia con una serie de medidas de emergencia realmente de emergencia una situación complicada especialmente las empresas así que aunque advertimos que la tasa de la 26.58 ya estaba empezando a ser agua yo creo que hizo exclusión la cuestión hacia fines del 2021 como yo ya había asumido en la cámara y ahí lo planteé creo que fue en octubre del año 2021 entre otras cosas que se me ocurrió decir en el momento pero en el 2020 era muy complicado y todavía no sabíamos cómo se iba a mover la economía argentina que estaba prácticamente paralizada no, no el desfasaje se fue produciendo siempre lo que pasa es que teníamos en el año fines del 2017 fue el acta 26.58 y tomamos más tomó la cámara yo no estaba ahí la sugerencia de aplicar esa tasa que era la más alta que había en el mercado hubo que abandonar la otra porque estaba congelada y los valores que daba eran acotados tanto que no había tanto tanta apelación tanto reclamo ni de un sector ni del otro los reclamos empezaron y con mucha virulencia después de pasar la pandemia o durante la pandemia como pasó a mí o año 2021 o 2022 porque ahí sí se veía y cuando hacíamos las cuentas veamos que en términos de salario mínimo tengo un parámetro de minimísima no estoy hablando de nada y también me fijé cuál podría haber sido la rentabilidad de las empresas yo sé que las empresas hay que cuidarlas la sustentabilidad de las empresas pero hasta el doctor Estala recién y quienes firmaron la nota a la que se refería Daniela hace un rato y esto no es un problema de la justicia nacional en el trabajo esto es mucho peor Marita esto es un problema de todo el país porque mientras que en la justicia nacional se hace una cosa en otras jurisdicciones se hace otra y mientras tanto el poder legislador no hace nada y la corte dice cosas pero no brinda pautas que nos permitan establecer parámetros razonables actualmente por ahí el CER con 6% está funcionando pero yo no sé si va a funcionar en los meses venideros cuando incluyamos estos meses últimos en el cómputo porque cuando tomás los meses últimos ya el CER puede no servir Andrea el CER en muchos casos en las cuentas que se han hecho da más esta fórmula que la anterior en algunos casos sí y en otros no por ejemplo en el caso en el caso Oliva que vos me estás planteando no en el caso Oliva no no, no, no no hablo de Oliva digo y de acá en adelante y de acá en adelante es muy posible que tengamos que volver a sentarnos y a debatir porque la teoría del valorismo a mí también me gusta el tema es que tiene algunos detractores y hay algunas personas que no la comparten entonces esa doctrina se abandonó buscar algo que como digo siempre la canción que podamos cantar todos que no implique una confiscatoriedad del 89% como un caso que escribí hoy 89% para el acreedor ni tampoco que implique una confiscatoriedad para el empleador que tiene que pagar si hay alguna fórmula que admita la revalorización del crédito en términos razonables diversa escucho propuestas pero quejarse sin dar una propuesta que sea realmente razonable porque ninguna de las cuentas que he visto las expresiones de agravios de las empresas eran realmente razonables porque lo que hacen es tomar la sumatoria de los interanuales de IPC y lo cierto es que el índice de precios al consumidor afecta de manera acumulada el aumento del mes pasado es incrementado por el aumento y siempre va a la saga siempre un mes después esa sumatoria de los interanuales es una trampa muy fácil de admitir obvio eso tiene razón a ver eso el índice del consumidor va actualizándose mes a mes es así no hay discusión posible pero yo voy a hacer otra crítica que me olvidé ya estoy viejo y me olvido de muchas cosas cuando al rato cuando salió esta acordada al tiempo al tiempo empezaron a salir sentencias por valores que llaman fortunas y entonces cuando ibas a apelar te decían no mire no el valor de apelación está está superado usted no puede apelar el valor nominal no me lo puede computar al mismo tiempo que me está computando la tasa de interés 10 años después o 7 años después es homogéneo si no bueno nosotros presentamos una nota en la cámara sosteniendo pidiendo que por favor se determinara porque alguna sala decía que sí otra que no algún juez que sí otro que no quedaba siempre con indefensión y la cámara no nos dio bolilla no nos dio bolilla esto es una crítica personal porque la hice yo la nota y la mandamos nosotros no yo la hizo la Unión Industrial representando a a a a los empresarios llamarlo de una manera pero como una forma también de solucionar un tema que generó muchos problemas muchos problemas bueno muchas gracias por la nota pero no se no se resolvió no salió algo que la cámara dijera miren muchachos vayamos por acá para evitar problemas bueno gracias interrumpo una zona Juan con la decisión de establecer pautas reglamentarias es bastante restrictiva y no es difícil conseguir el consenso de todos los colegas en cada uno de los temas que le preocupan a cada una de las personas que presentan notas tenés razón pero a ver de todas maneras ejercicio circular quedate tranquilo siempre se escucha todo el mundo circuló la queja no lo que no lo que la cámara todas las notas todas las notas de todo el mundo todas las notas de todo el mundo bueno muchas gracias seguimos con la participación de los asistentes el doctor Dalíl Orlansky había levantado la mano en primer lugar así que doctor lo escuchamos sí qué tal buenas tardes quiero hacer una pregunta con respecto a este tema de la retroactividad en otros casos cuando se dictaron actas anteriores el criterio de la tasa fue a partir de ese momento en cambio acá estamos fijando un criterio hacia atrás y entonces ahí sí veo una inconsistencia con los criterios previos y una razonabilidad en el planteo que hace el doctor Etala siempre como usted dice doctora es pretérito pero la cámara fija un criterio de lo contrario las sentencias que la cámara dictó en agosto del 23 bajo el criterio del acta anterior quedan totalmente desfasadas de lo que dictó después del acta es una inconsistencia absoluta es como que de un día para el otro descubrieron que había inflación en la Argentina o sea la cámara también tiene que hacerse cargo que a partir de determinado momento fija un criterio y es a partir de ahora en adelante vamos a tomar este criterio de inflación este criterio de ponderación de crédito en función de tal acta de tal interés y no hacia atrás históricamente la cámara viene fijando un criterio porque cambia el criterio retroactivamente esa es me parece que la crítica más importante que se puede hacer a este criterio que están discutiendo yo creo que cualquier solución es compleja y difícil absolutamente hubo creo que hubo un acta un acta que también había fijado antes con carácter retroactivo me parece que hubo un acta anterior que en algún momento la fijó lo que sucedió en este caso es que la retroactividad fue de muchos años siete años para atrás eso fue vuelvo a repetir lo que complicó todo el problema porque no era que la solución era buena o mala era demasiado tiempo retroactivo eso fue mi única opinión bueno muy bien seguimos entonces con las participaciones a continuación la doctora Ruggiero pidió la palabra así que la escuchamos doctora bueno casi como que el 80% de lo que iba a preguntar está contestado con lo que fueron diciendo brevemente crédito es crédito y no entiendo nunca entendí por qué había una diferenciación entre cómo actualizar los créditos laborales y créditos de otra naturaleza porque hay jerarquías porque hay tantas complicaciones casi diría que resumo la pregunta en eso de todas maneras hace dos años o tres en esta misma asociación se habló de actualización de créditos y vino una civilista y se puso el énfasis en la diferencia entre que eran deudas de valor y deudas de dinero y también se ahondó un poco en eso hasta qué punto nosotros estamos hablando de todo esto porque existe inflación por un lado pero aún si no existiera y la cantidad tosca decía podemos comprar la misma cantidad de bienes y servicios que hace que cuando empezó el pleito si pensamos en la variación de los precios relativos tampoco podríamos hacer ese cálculo no sería tan fácil sería bastante complejo en algún punto hay que estandarizar algún cálculo que nos permita razonablemente llegar a una ecuación razonable que permita actualizar el crédito o mantener el valor del crédito y terminamos hablando de valor y pasamos del dinero al valor con relación a abrir el recurso si tomamos el nominal sin contar los intereses me parece inadecuado creo siempre lo pensé así que habría que abrir el recurso para que aquel que quiere apelar cualquier decisión al respecto pueda llegar a la alzada porque no podemos tomar el valor inicial para abrir el recurso cuando se está aditando intereses al valor final si no estuviera la inflación de por medio seguramente de todo esto no estamos hablando la pregunta que concretamente es por qué no podemos pensar por qué no puede pensarse de qué manera se actualiza cualquier otro crédito que un empleador o una empresa tenga que abonar en caso de deuda en caso de mora sé que la respuesta a esto habilita a lo mejor otro panel y otro par de horas para analizarlo pero lo dejo picando porque me preguntan las ejecuciones fiscales los intereses eran demoledores y nadie decía nada o no y eran para cortarse la cabeza y nadie cuestionaba entonces o sea nunca hubo paneles por el tema de la actualización de los créditos en las ejecuciones fiscales o en las multas del ministerio de trabajo parece que exhortar la pregunta es por qué no pensamos en el próximo panel para analizar esto desde otro punto de vista quizás más civil nada más porque el resto ya me lo contestaron en el camino bueno muchas gracias doctora doy la palabra entonces a quien sigue en el pedido de palabra que es el doctor Héctor Guisado quiero aclarar algo acerca de la retroactividad a la cual se han referido varios de los presentes hasta el acta 2006-74 en casi todas las resoluciones en que modificábamos la tasa de interés lo hacíamos hacia el futuro en la inteligencia de que las tasas fijadas en años anteriores reflejaban de una manera más o menos adecuada lo que era el incremento del costo de vida en los periodos respectivos en la única acta anterior a la 26-74 en la que no se siguió ese criterio fue el acta 2601 y yo ahí quedé en minoría porque yo precisamente postulé que la modificación de esa tasa fuera hacia el futuro perdimos por muy poco pero perdimos después en el acta 26-74 que es la que motiva estas reflexiones de varios de los participantes participantes y expositores les recuerdo que en el acta 26-74 no fue un cambio de tasa ahí seguimos utilizando las mismas tasas que por lo menos mantuvimos la vigencia de todas las tasas que se venían utilizando hasta ese momento lo que modificamos fue el modo de aplicar los intereses porque hasta ese momento los intereses se sumaban de manera lineal pero nos dimos cuenta quizás nos han criticado que nos hemos dado cuenta tarde sí acepto esa crítica nos hemos dado cuenta tarde que la manera en que veníamos aplicando las tasas es decir con la sumatoria lineal producía en muchos casos justamente en los juicios más viejos o en los créditos más viejos producía una licuación del crédito y esto por la sencilla razón de que por muy alta que sea la tasa si uno lo va aplicando de forma lineal sin capitalizar intereses ese valor pierde significación en toda la economía uno deposita algo en el banco los intereses se van capitalizando uno tiene una deuda el banco o la entidad crediticia o el acreedor capitaliza esos intereses entonces esto fue para evitar la licuación del crédito no teníamos más remedio que hacerlo desde siempre o desde el origen del crédito podrán bueno compartirse o no ese criterio pero esa fue la razón por la cual a partir del acta 2764 donde se cambió el sistema de repotenciación insisto no es que se cambió la tasa se cambió el sistema de repotenciación se hizo hacia atrás y lo mismo ha ocurrido ahora con el acta 2783 cambiamos el sistema de adecuación estamos utilizando una actualización monetaria que ya desde el origen de la actualización monetaria se discutía si se podía aplicar recto activamente y si la corte dijo que la actualización monetaria lo que hacía era mantener el valor del crédito por lo tanto podía hacerse hacia atrás es cierto nosotros no hablamos frontalmente de actualización monetaria pero como bien lo ha dicho alguno de los expositores el ser no deja de ser perdón no deja de ser una repotenciación de los créditos una actualización monetaria no es una tasa es una actualización y algo que no sé si la interpreté bien a la doctora Ruggero que decía acerca de la del monto mínimo para apelar puede ser a eso se refería la observación bueno por lo menos la apelación por el monto y la apelabilidad por el monto por lo menos la sala que integro desde hace bastante tiempo viene estableciendo que debe que para para comparar con el monto mínimo de apelabilidad hay que partir de valores actualizados actualizar el crédito desde la fecha de la demanda hasta la de hasta la fecha en que debe decidirse acerca de la concesión de recursos el doctor de tala hizo mención a eso y según recuerdo no estaba unificado el criterio si hay muchos juzgados que lo conceden con ese mismo criterio pero por ahí otros no bueno muchas gracias por las participaciones doctor ahora sigue en uso de la palabra la doctora doctora académica pero sí ahí está muchas gracias bueno en cuanto a lo que se estaba debatiendo del tema de la retroactividad del 770 a mi manera de ver es una norma que está en el código de su sanción en agosto del 2015 que no tomó por sorpresa nadie era derecho vigente estaba ahí y tampoco tomó por sorpresa las empresas pero particularmente me quería referir a bueno a una a uno de los argumentos que daba el doctor etala esto de mezclar el tema de lo que sucede con el capital con las multas es algo realmente hábil de tu parte juan para distraer un poco la cuestión me parece del tema que estábamos discutiendo aquí que eran los intereses es una buena estrategia porque es muy buen abogado el doctor vos lo que decís si no entiendo mal es que a veces los trabajadores plantean cuestiones que no todas prosperan o que piden montos que luego tal vez prosperan por menos de lo que se pide y que además hay multas como para justificar que el empleador no pagó oportunamente porque no sabía de alguna manera que iba a ser condenado o por qué importe iba a ser condenado pero lo cierto es que este argumento de que no sabían que iban a ser condenados ni manera de ver no funciona porque la sentencia no es constitutiva de derechos el derecho no nace con la sentencia lo que hace la sentencia es reconocer los derechos que ya existían al tiempo del despido y que fueron violados por el condenado en consecuencia si sabía o no sabía el empleador que iba a ser condenado o por qué monto poco importa porque el derecho se presume conocido y por eso el empleador es jurídicamente responsable desde el momento de despido por los créditos que fueron objeto de sentencia de la condena bueno eso simplemente eso bueno Daniela no voy a discutir con vos es imposible que yo discute con vos olvídate una observación no 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 voy a discutir perfecto bueno muchas gracias alguno alguna otra solicitud de intervención no veo bueno entonces damos por terminada la actividad creo que ha sido muy fructífera para todos agradezco nuevamente a los expositores por su tiempo por la preparación de los argumentos agradezco a las asistentes agradezco la participación y el compromiso con la actividad así que bueno sin más los despido y nos veremos en la próxima actividad un aplauso muy bien para todos los asistentes y esta actividad plural de todo el mundo por su opinión adiós hasta luego bueno muchas gracias hasta luego gracias por la invitación un gusto verlos muchas gracias a todos gracias